No, en este momento están todos en falta, María, ¿verdad? Están todos en falta, sí. En las droguerías que nos provee a nosotros, que son mayoritarias para... Bueno, conseguimos todas las farmacias, ya es como que la compra colapsa, es como la demanda, ¿no? Oferta y demanda. Están todos estoqueándose y en este momento hay una falta, una discontinuidad en el abastecimiento. Sí. Estamos hablando del repelente de marca, el que todos conocemos, el territo de naranja, el territo verde, alguna que otra marca también. ¿Ese es lo que está faltando? ¿O está solamente diciendo de primera marca? No, están todos, ¿no? Están todos en falta. Todos en falta. Todos en falta, no hay ninguno. ¿No tienen fecha para que empiecen a entregar? No, no, no. Porque en algunos lugares dicen que van a empezar a vender packs, pero esos packs, ¿sabés qué? Van a arrasar con todo. Pero a por ahora no hay nada. Bien. Bueno, Sandra, como hemos hablado en notas anteriores sobre cómo cuidarnos sin tener en cuenta estas marcas de repelentes y la fabricación casera, que está dicho de una manera, entre comillas, de una manera muy bacana, pero la idea es conocer qué tenemos que tener en cuenta, cómo se puede cuidar la gente y demás. Bueno, las recomendaciones que escuchamos en todos lados, ¿no? No tener agua en recipientes, porque ya sabemos que ahí se van a generar, bueno, se van a empezar a multiplicar, esto es en nuestra casa. Lo que dijimos nuestra vez, salís a caminar o salís a trotar o salís en verano, tratar de no ponerte perfumes dulces, que eso dijimos, ¿te acordás? Que lo atraen. Justamente por eso actúan los repelentes, porque el olor, el exudado de la piel y esa cosa que tiene todo esto que se vende, repele que el mosquito entre al cuerpo. No se puede poner, como vimos también en la desesperación, que la gente usa un raid o una cosa así, eso es un horror, ¿no? Porque la piel es un órgano vivo y absorbe todo ese tipo de cosas y eso puede contaminar, es mucho más caro lo que te puede llegar a pasar si usamos esos tóxicos en la piel, que también la posibilidad de un dengue, ¿no? Hay que tener precaución con eso. Nosotros preparamos, lo que vos decís, es un medicamento en forma magistral que se dice que es como era la farmacia en la antigüedad. Nosotros es una farmacia moderna, pero con cabeza antigua, porque tenemos lo que hacíamos antes, el preparado en farmacia. Por ahora tenemos stock, que nos quedó el año pasado y pudimos comprar. Eso por ahora hay, pero sí, en breve se va a terminar también, porque la gente está muy abocada a empezar a comprar para el verano, como que salimos todos juntos, ¿viste? La gente se está estoqueando, entonces, esa es la pregunta que todos estamos queriendo saber. ¿Qué pasa con la gente? ¿Cuál es el ánimo? ¿Qué pregunta? ¿Qué consulta? Y sí, sí, porque todos tuvimos un familiar que ha pasado por dengue y sabemos que es muy difícil salir de esa enfermedad. Yo el consejo que le doy es a toda esta gente que viene, que ya se está preparando para lo que pueda llegar a pasar, es la inmunidad. Sabemos que nuestro sistema inmune frente a este tipo de enfermedades tiene que estar alto, o sea, que hay que tomar precaución de alimentarse bien. Es lo básico que decimos siempre, ¿verdad? La vitamina C, los jugos, los cítricos, la exposición al sol por la vitamina D. Esto que te contaba antes, la tiamina, que el exudado de la piel de una vitamina B1 puede producir esta acción repelente. Eso también es algo para tener en cuenta cuando, si llega a pasar todo esto que pensamos que va a pasar, que colapse, saber que tenemos una vitamina que el exudado de la piel genera esta acción repelente que es a lo que vamos. No armar, no tener estructuras para que se genere el mosquito y a su vez repeler y a su vez no usar cosas que pueda producir que el mosquito se nos acerque, como dijimos, los perfumes, los desodorantes. Y el sistema inmunológico alto, ese sería mis consejos que puedo darte. Estaba pensando, digo, la gente lo que toma es precaución o tiene pánico, ¿no? Porque son dos cosas que tal vez pueden ir de la mano. Esto que dijimos al principio, ¿te acordás? Esto que ponerse raio, cosas así en la piel, es cuando ya está demasiado... Porque cada vez que hay una endemia o una pandemia, la gente se asusta mucho y tomas estas medidas precautorias que por ahí son... que pueden llegar a lastimar. Y está todo, ¿viste? Depende de cómo sea cada uno. Pero yo creo que todo tiene que tener una justa medida. Ser consciente de que, bueno, que sí, que te toque dengue, no es fácil de sortear. Pero lo que hablábamos, yo te digo que como medida inteligente sería ver cómo estamos parados, ¿viste? En lo que respecta a la inmunidad, generar, comer bien, hidratarte bien, tener la precaución esta de ir a lugares, cuando si vas al lugar donde va a haber insectos, este tipo de insectos, no atraerlos. Y bueno, no, tampoco va a hacerse la cabiste, no bajar la guardia en lo que respecta a esto, ¿viste? De asustarse demasiado porque claramente va a bajar las defensas cuando nos estresamos tantos. Es difícil, ¿eh? Obviamente es difícil porque, bueno. Bien. Bueno, hablaste de que tenían un preparado, que ustedes estaban estoqueando. ¿Cómo se vende? ¿Qué es lo que tiene que saber el vecino, el ciudadano que nos está mirando para venir, consultar y tal vez comprarlo, ya tenerlo para estar prevenido? Bueno, todo lo que decimos que repele es porque tiene mucho olor, ¿viste? La citronela es algo que por ahí conocemos mucho, que tiene un olor a limonado. Eso es, por un lado, tenemos para los más chiquititos citronela, que no tiene dietitul, luamida, que vos lo vas a ver en los envases como DET, que ya es un activo más fuerte, que no está armado para los chicos, justamente porque es más fuerte, el olor es más potente. Y bueno, está esta combinación de dietitul, luamida con citronela, que la hacemos en distintas versiones, como las en la industria farmacéutica, en forma de cremas, lociones, y dar estas distintas alternativas para los más chiquitos o para la gente mayor de tener. Sí, en este momento tenemos, pero ya te digo, seguramente va a entrar en falta. ¿Viste? Mucha demanda. Mucha demanda y mucho miedo, como dijimos hoy, ¿viste? Porque todos tuvimos a alguien que tuvo dengue y sabemos que no se pasa fácil esa situación, pero sí se genera, no te digo psicosis, porque ya por muy grande la palabra, no me sale la palabra adecuada, pero esa cosa, ¿viste? De ver cómo nos cuidamos para el verano. Sí, hay como un cierto pánico en la sociedad, ¿no? Muchas consultas, vienen a comprar algún otro medicamento, alguna otra cosita, pero preguntan por el repelente. Sí, por ahora están, pero no tanto, pero ahora cuando ya apriete más el calorcito, ya todo el mundo quiere empezar a protegerse y a tener stock, más que nada, porque los mosquitos están insoportables después. Bueno, lo que la gente tiene que saber es que se tienen que cuidar, alimentarse bien y consumir toda esta cantidad de vitaminas y demás que dijiste recién. Claro, pero puedes hacer en forma casera, no es necesario que vengas a comprar vitamina C, si querés sí, obviamente, pero puedes, jengibre, limón, naranjas, acostumbrarte a armar jugos de ese tipo, hidratarte bien, la exposición a la luz. Recordemos que la vitamina D es la que va a armar nuestro sistema inmunológico. Tener vitamina D alta significa que tenés inmunidad. Controlar eso, chequear cuando vas al médico, preguntar al doctor, mira, tengo que suplementarme con vitamina D, esto sería bárbaro, para tener en cuenta y saber que el sol activa la vitamina D, sin protector solar, aunque sea un poquito, un rato, más que nada los mayores, que están muy adentro. Lo que se dice, los huesos largos. Claro, pero está la vitamina D, aparte de estar involucrado en todo lo que se ha armado de huesos, de todo lo que es involucrado el calcio dentro del hueso y todo ese sistema, también está involucrado en el factor, en la inmunidad, cosa que por ahí no lo tenemos tanto en cuenta. ¿Algo más para agregar? No, eso que tengamos en cuenta, no nos tenemos en tanto miedo por lo que pueda llegar a pasar, tener en cuenta todo esto, descacharrar los patios, eso es fundamental, que todo el mundo lo dice, la inmunidad, como dijimos recién, ponernos perfumes, y bueno, ir armándote de a poquito, sí, teniendo en casa algo para protegerte, pero con tranquilidad, porque si no va a colapsar todo. Una duda que me surge ahora es si yo empiezo a consumir cítricos, cítricos de invierno, pero queda todavía para seguir consumiéndolo, ¿podemos reforzarnos para el verano? Claro, sí, la vitamina C la necesitamos todo el año, la vitamina C es nuestro principal antioxidante exógeno, nosotros necesitamos vitamina C para vivir, y hay cantidades subclínicas de lo que se llama factores antiscorbúticos, cantidad subclínica, ¿qué quiere decir esto? que no tenemos la adecuada para armar esta inmunidad, y por ahí cuando vemos pacientes que caen en forma recurrente de infecciones, y le consultamos, ¿qué comes? ¿qué hacemos? ahí nos damos cuenta que le falta vitamina C, entonces es algo muy simple de por ahí fortalecernos en casa, sabiendo, viendo bien qué comemos, y no sirven los juguitos que vienen, ticlo, brislo, no, 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 la fruta posta, ahí vamos.